Si pones esto en tu casa 30 minutos después, no verás nunca más mosca, mosquito o cucaracha. Este truco lo uso en mi casa y hace tiempo no veo ninguno. Por eso lo comparto con ustedes, ya que es un simple truco, pero funciona de maravilla. Primero quiero darle un afectuoso saludo a todos y sean todos bienvenidos a Difunción Erectil. Les invito a suscribirse al canal y comparte este video en tus redes sociales. En la receta de hoy les traemos un truco casero que ustedes mismos me pidieron. Alguna persona me dieron que le hiciera un remedio para matar las cucarachas. Hoy les tengo un triple remedio para acabar con ambos, mosquitos, cucarachas y moscas. Así que no se lo pierda, está interesante. ¿Sabía usted que aunque limpie tu casa constantemente, insectos como las moscas, los mosquitos y las cucarachas, se instalan en tu hogar para quedarse para siempre. Todos juntos traen muchas enfermedades. Especialmente la cucaracha puede, usted puede padecer de problemas como gastrointestinales, ya que portan parásitos y bacterias, al igual que los demás insectos, el mosquito, contrae la malaria, muchas enfermedades también, son indeseables. Así que le vamos a hacer esta preparación. Es fácil. De hacerla, todos lo tenemos en casa. Vamos a usar media taza de acel de vegetal, media taza de vinagre blanco y media taza de champú normal. Ok, recuerde, el vinagre es un vinagre regular, cualquier marca, no importa la marca, pero que sea vinagre natural. Vamos a poner la media taza de vinagre. Justamente la vamos a poner en este envase. Vamos a poner el aceite, se puede juntar todo porque esto es para matar la plaga. Recuerde, si no está suscrito al canal, suscribirse, comparte este video en las redes sociales y dígame que tanto le gustó el remedio. Vamos a poner el champú, champú normal, del que usted usa en su baño. Media taza y listo. Vamos a necesitar una botella de spray atomizador, como esta, de esa que ya se vaciaron. La vamos ahora a poner. Ahora, lo que vamos a hacer, vamos a usar en la botella un embudo para que sea más fácil. Luego, luego está en la botella. Lo vamos a agitar. Y listo. Es un remedio fácil de hacer, pero sí, de verdad, es efectivo. Yo lo uso aquí en mi casa y funciona. Ahora lo que tenemos que lograr, el champú, el vinagre y el aceite, lo agitamos, que unan todo bien y ellos van a unir, va a ser espuma así, porque sabe que hay champú ahí. Pero cada vez que lo vaya a usar, simplemente, miren cómo se ve, fantástico. Él va a bajar de nuevo, pero lo va a agitar bien agitado. Y verá que de verdad va a funcionar. Usted va a usar esto en los lugares de su casa, en los rincones, en los lugares que usted ve más mosca, donde ve que los mosquitos le gusta estar. Y la cucaracha también, detrás de la estufa, detrás de la nevera, que son los lugares, la lavadora, que son los lugares húmedos, que le encanta. Te va a tirar y verás que van a desaparecer de sus ojos como artes de magia. Bueno, ya usted tiene la receta, cómo hacerlo. Le voy a dejar en la descripción del video todas las enfermedades, cada uno de ellos, el mosquito, la cucaracha y la mosca. Cuáles son las enfermedades que se contrae, toda esa cosa, vaya a la descripción del video y la va a mirar ahí.